Hola amigos, buenos días, tardes o noches, cae meteorito y causa un fuerte estruendo en New York cerca de la estatua de la libertad, comencemos. Se ha compartido en redes sociales estos vídeos donde se logró apreciar la caída de un enorme meteorito que causó un fuerte estruendo mismo que fue avistado surcando el cielo de la ciudad de New York cerca de la estatua de la libertad y se desintegró en la ciudad de Manhattan la mañana de ayer 16 de julio del 2024. Cerca de las 11 horas hora local. Muchos reportes ciudadanos informan de fuertes estallidos acompañados de una bola de fuego diurna en la ciudad de New York y New Jersey. Sugieren que un meteorito entró a la atmósfera sobre la ciudad y viajó hacia el oeste a 60.000 kilómetros por hora, según reportes de la Sociedad Americana de Meteoros y de muchos testigos. La NASA calcula que la bola de fuego fue vista a una altitud de 49 millas sobre Grenville Yard cerca de la estatua de la libertad. El meteoro surcó los cielos neoyorquinos antes de desintegrarse en Manhattan sin tocar el suelo. Dime lo que piensan en los comentarios. Eso es todo amigos. Gracias. 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 Gracias.